o divorciada o soltera. ¿Es casada? No, corazón. Si mi amiga no te dijo nada, yo tampoco. Oye, ¿de veras dónde te he visto? No creo. Me acordaría de un chico tan guapo como tú. Bueno, entonces, ¿sí vas a decir? ¿Yo siendo tú? No me metería en problemas. Y si es verdad, lo veo en los videos, ya sabes.